Muchísimas gracias, amado, y a toda la gente que está con nosotros. En este momento quiero tratar una situación que se... una denuncia y un disgusto a nivel generalizado en lo que tiene que ver con el sistema de salud en nuestro país. El pago a los médicos, o a los héroes, como les llamamos, alrededor de 18 mil médicos para el viernes no habían cobrado aún. Nos comunicamos en la mañana de hoy con el director provincial del colegio médico, acá con el doctor Bonilla, que estaremos conversando con él en unos minutos para saber cuál es la situación en estos momentos sobre el pago de los médicos. La salud es lo más importante, siempre debe de ser lo número uno, si no tenemos salud no podemos hacer nada. Pero en momentos como este, señores, en momentos de pandemia, en momentos donde el personal médico debe de ser valorado en su justa dimensión y un poquito más allá. ¿Por qué? Porque son quienes están enfrentando en estos momentos la crisis sanitaria que vive el país, que vive el mundo. Son quienes están poniendo en riesgo su vida para salvar y cuidar de otros. ¿Cómo es posible que tengan que hacer presión para que se le pague a los médicos? Por una situación u otra, es casi imposible e inaceptable que tengamos nosotros que ver al presidente del colegio médico, y que estaremos conversando en unos segundos con el doctor Bonilla, lo puedes llamar ya, ya, ya. Denunciando que no le hayan pagado a los médicos, pero ¿cómo entender y digerir esto? A propósito de la información que tuvimos en el fin de semana, señores, en el hospital Yapor, en Nagua, de 45 galenos, 42 dieron positivos al COVID. ¿Ustedes saben el impacto y lo que significa esto para la ciudad de Nagua? Con el perdón, Carolina, ponga la imagen, acabo de enviarla a la tablet, no es el número, es mucho más alto de lo que tú acabas de dar. Ok, la denuncia, el tweet de SIN que está... Perfecto, esta información la está dando el ministro de Interior y Policía, el designado Chubasque, pero vamos a esta que está más actualizada. Chubasque. Sí. Parece Chubasque. Chubasque. No, pero vemos que se la subió noticias sin hace dos minutos. Vamos a poner la imagen en la tablet que envió Amado. Señores, ustedes saben el impacto que tiene esto cuando estamos hablando de que más del 50% de pruebas que se realicen a un personal médico esté infectado. ¿Cómo van a poder enfrentar la comunidad, los ciudadanos, el sistema sanitario de Nagua, poner a nuevos médicos, a nuevas enfermeras, al personal administrativo de ese hospital? El proceso que eso conlleva y que no se infecten nuevamente. Ahí está la información, Amado. De 100 pruebas de COVID-19, 90 salieron positivos. O sea, esto es grave, señores. Esa es la fachada del hospital Yaporje de... Entonces, ante esto, esto pasó en el fin de semana, esta información y ahora está actualizada. El viernes teníamos manifestaciones y declaraciones del presidente del colegio médico, el señor Waldo Ariel Suero, donde solicitaba la destitución o la disolución o crear una nueva comisión para el contagio que... O sea, la comisión de alto nivel que está tratando el COVID en nuestro país. Él establecía, bueno, tenemos que crear otra comisión porque no está dando resultados, los lineamientos y las directrices. Lo que está sucediendo es que los casos están aumentando, se nos han muerto, se han muerto personal médico. Aquí en el fin de semana murió una doctora. La doctora neumóloga, de hecho yo mandé la información. Vamos a ver si tengo el nombre. Y la anestesióloga también. Quiero dar el nombre de la doctora porque es importantísimo. Tenemos aquí la doctora... Deja ver, lo tenemos. La doctora Miriam Paredes, anestesióloga en San Francisco de Macorís. Se nos murió una doctora, una persona joven, por el COVID, señores. Y enfrentar toda esta situación del sistema de salud y que encima de esto no se le esté pagando a la hora, a la fecha, a los médicos. Vamos a escuchar al doctor Bonilla, director provincial del Colegio Médico acá en la provincia. Buenos días, doctor. Sí, muy buen día. ¿Cómo están todos? Estamos bien. Qué placer escucharle, doctor. Bien, qué bien. ¿Cuál es la situación sobre el pago de los médicos en este momento? Bueno, una gran parte del sector salud, no solo los médicos, porque también enfermeras y empleados públicos del sector salud, no hemos recibido aún el pago de julio, el cual debió ser el día 25. El gobierno alega que es una unificación con otras entidades, pero eso no consideramos ser prudente y más con tanto aumento de trabajo que hemos tenido con respecto a la pandemia. Porque cualquiera que sea la especialidad de los médicos, todos en este momento estamos trabajando por y co y para pacientes de COVID. ¿Qué dice el gobierno? ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿cuál es la situación por la cual no han podido realizar el pago completo a todo el personal? Aproximadamente el día 27-28 ellos alegaron que están unificando la nómina con algunos nombramientos nuevos que en el hogar, en más, unificación con el sistema 911, que en la realidad en sí no se siente eso, pero eso fue lo que el gobierno alega. ¿Qué entienden ustedes sobre esto? ¿Es así? ¿Han investigado? ¿Se están poniendo de acuerdo? No, porque no se han acercado al colegio médico. ¿Que no se le ha? Disculpa. Repita la respuesta. Que no se han acercado al colegio médico para llegar a algún acuerdo, aún aclarando. Ok. Doctor, otra situación a la que comentaba y que nos impacta muchísimo por lo que puede causar o la situación en la, en Agua, donde un personal, un porcentaje altamente, o sea, un alto porcentaje del personal ha sido dado positivo, ha sido infectado con el COVID. ¿Qué tiene para decirnos sobre esto en el hospital ya por en Agua? Correcto. Tenemos ya de 10 a 15 días que hemos estado evaluando lo que es la población de Agua, donde se notó un gran aumento en el caso de positivos en la región completa. Ya tocando lo que es el sector salud, ciertamente, esa gran cantidad de pruebas salieron positivas. De 91 salieron 40 y tantos médicos y el resto corresponde a personal de salud, enfermera, camilleros, etcétera, etcétera. Pero en el día de hoy, el doctor Pedro Vicacio, quien es nuestro presidente regional, está justamente allendado haciendo un levantamiento con respecto a eso, para ver qué medidas nosotros podríamos tomar como colegio médico. Excelente. Doctor, ¿alguna información? ¿Cuáles son los lineamientos que tomaría el colegio médico? Si no resuelven con el tema del paciente. Bueno, vamos a ver ahora mismo a la población que se mantengan con las reglas que todos conocemos, el uso de mascarillas, el tratamiento físico, el no estar aglomerado en los lugares, porque mira, vemos como ejemplo, los bancos, están dejando pasar dos o tres personas, pero la fila está todo el mundo empaquetado. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir corrigiendo, porque esta pandemia, estas afecciones, no se van a terminar de pronto. Sabemos que vamos a tener un gran tiempo, estamos perdiendo todo tipo de personas, profesionales, médicos, sector de salud, abogados, todo lo que estamos perdiendo, se lo están muriendo. Entonces, en cada uno de nosotros que está, son perezos, con todas las medidas necesarias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Le voy a pedir, y de hecho le vamos a estar dando seguimiento a esta información y sobre todo el pago del sector salud a nivel generalizado. Pensaba que era solo los médicos. Sí, sí, siempre la orden. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el doctor Bonilla, presidente a nivel provincial del Colegio Médico. Mire, nosotros queremos, bueno, quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo Julián Lerio, que está viendo el programa y me acaba de enviar una foto. Un abrazo desde acá, Julián. Quiero aprovechar, Carolina, a propósito de ese saludo a Julián, que me envía una información, me dice, me envía un mensaje con relación al tema de Yerlyán. Dice, buenos días, entiendo que el sistema de educación radiofónica puede resolver y salvar el año escolar. Basta con que Radio Santa María se convierta en asesora del Ministerio de Educación. ¿Qué te parece, Yerlyán, la opinión de Julián? ¿De quién? Julián Lerio. Sí, lo que hay que preguntarle a Julián Lerio es para quién fue diseñada esa metodología. Fue para adultos que tienen conciencia de lo que hacen. Cerrando el tema, muchachos, no sé qué tiempo me queda. Es importante que esta situación con el tema del pago del sector salud en sentido general, de los médicos, enfermeras, de todas las partes administrativas, sean saldados. Que se le dé su pago, dice el doctor que había una situación o que hay una situación. No tienen la información directa porque no se les han acercado al gremio para decirles de manera oficial cuál es la situación. Bueno, sería entendible si hay un problema de nóminas, de sistema, de que estén ingresando otros, otro personal al sistema de pago y demás. La razón que sea, ahora bien, hay que darle prioridad al sector salud en todos los sentidos. Más que nunca en este momento los necesitamos y los necesitamos vivos, los necesitamos, los necesitamos por lo menos que estén, que se sientan bien con el trabajo que realizan ya propiamente salvando vidas, pero también que sus remuneraciones sean pagadas. La solicitud es al gobierno, a quien pueda llegar este mensaje, por favor, que se les pague a los médicos. Me dolió mucho ver esto en el fin de semana, el viernes y todavía el día de hoy que no hayan podido cobrar una parte importante del personal que tiene que ver con nuestro sistema de salud. Cerrar diciendo, cerrar diciendo que continúa muriendo gente, continúa muriendo gente, continúan yéndosenos personas en todos los niveles. Entonces, el COVID no tiene que ver con extracto social, no tiene que ver con nada. Sencillamente, si tenemos una condición de salud no muy buena o tenemos comorbilidad, como se le llama, podemos irnos fácilmente y se puede ir hasta una familia completa. Entonces, tener este panorama y por otro lado, tener a gente que le tira piedras a las policías, a los agentes del orden, porque están llamándolos a acatar una orden, no sé qué pensar o cuál es el término utilizar para quienes hacen ese tipo de acciones, si se le podría llamar ciudadanos. Gracias, Carolina. Gracias, Carolina.